Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día, vean eso, de andar aquí en esta hermosa tienda que es Ross. Como pueden ver en el video de ayer, estaban muy realitos de bolsas en la tienda donde andábamos, aquí está llenísimo. Uy, miren esto, acabo de encontrar la cartera que le va a esta bolsa en otra tienda y no era Ross, es una de las competencias. Pero aquí tiene la bolsita, qué raro y qué suerte de poderla encontrar, tiene hasta la correa ancha, me encanta cuando de repente encontramos cosas así. Ok, vamos a empezar a expulcar aquí. Miren, empezamos con esta Aldo, $28 dólares, doble cierre, cadenita y luego tiene su correa así, en color verde. Está muy bonita esa. Una mochilita de la marca Tommy Hilfiger. Esta sale al bajo precio de $33 dólares, viene incluida con un tarjeterito pequeño. Y esta está bonita, yo sé que no va a ser marca reconocida, pero está preciosa. Tiene la correa para hacerse crossbody, sale a $18 dólares y es de la marca Alaterra. Miren, esto me llamó la atención porque tiene brillitos, casi segura que va a ser Aldo. Sí lo es, está preciosa, $35 dólares por esta correa angosta crossbody. Tiene compartimento aquí al frente y luego uno grande ahí. Qué bonita, ¿verdad? En color blanco, compartimento con cierre en la parte de arriba. Esta nos sale a $43 dólares y es de la marca Giesa, sí. Y miren ahí, robándose la atención del video, está una mochilita de Mini que está bien preciosa. Esta sale a $20 dólares. Me encanta cuando llego a tiendas así, tienen bolsas para aventar para arriba. Esa me encanta por esas franjitas. Siempre les he dicho que cualquier cosa de Chami que tiene franjitas me encanta. $33 por ella, esta tiene cierre al centro, dos compartimentos a los lados. Se agarra de ahí. Como ustedes la agarren de donde ustedes quieran, es su bolsa de ustedes, así que nadie las manda. A la defensiva luego, luego. Miren, creo que ahí tienen la mochilita. Igual que unas bolsitas que les enseñé hace unos días atrás, que se me hicieron muy bonitas. Con bastante brillito aquí. Estas usualmente son como de $20 dólares, sí. $20 dólares. Están bien para la primera mochilita de nuestras nenas. Miren que les digo que no cuidan nada al principio. Bueno, la mía no cuidaba nada al principio. Ahora ya cuida sus cosas. Miren este bello color de la marca Aldo. ¡Oh, qué diferente! Esto me encantó. $30 dólares por esta. Tiene su cadenita, que la verdad no la debo de estar agarrando de ahí. Es así. Y parece que ahí dentro tiene la correa para hacerse crossbody. Despuesito de las bolsas tienen las gorritas. Miren, estas no sé por qué las están pidiendo mucho. Sí tienen que tener cuidado porque de repente les falta uno que otro diamantito. Pero las están pidiendo bastante. Aquí tienen esta de la marca Bebé, con plateadito. Y sus diamantitos ahí salen a $8 dólares. Está también muy bonita. Miren esta. Tiene corazoncitos, con alitas. $8 dólares por ella. Una de K&Y. Y es de mujer, en blanco. Tiene su nombrecito ahí. Sale a $15 dólares esta. Aquí tiene una bebé con piedritas también. Es visor de $9 dólares. Otro visor de Carl Langerfell. Pero este está grandísimo. Como plateadito ahí. Y sale a $17 dólares. Y miren algo floreado. De $7 dólares. La marca de esta es Roxy. Tienen otra hermosura aquí de bolsita. Con monedito incluido. $30 dólares por esta. Y es de la marca Stimmar. En la correa es así de la parte de arriba. En color rojo prendido. Stimmar en $22 dólares. Esta solamente tiene este compartimento. Y creo que este de aquí de la parte trasera. Qué bonito. Les digo que estas están llegando en plateadito. Y en dorado. Que están bien hermosas. Otra mochilita. De Tommy Hilfiger con el monedito o tarjetero incluido. $30 y tantos. Es lo que cuestan casi siempre. Todas las que me siguen aquí desde hace tiempo. Ya casi se saben los precios. $33 dólares por esta. Está bien bonita. Aquí la tienen. Estimmar en monedito incluido. Correa ancha. Y luego tiene su cadenita que cuelga hacia el frente ahí. Está bella. Como colchonadita. Algo transparente aquí. La correa es así. Para que todos puedan ver lo que cargamos dentro de nuestra bolsa. $14 dólares por esta. Y otra. Pero en esta no se alcanza a mirar lo que traemos dentro. Es vegana y sale a $13 dólares. Y miren. Esta es la que les había enseñado al principio. Tiene cierre en la parte de arriba. Es material como alonadito. Y luego material regular. Aquí en la parte esta de abajo. Qué bella, ¿verdad? Y miren. Así como la bolsa otra que les mostré. Están estas. En color verde. Bien diferentes. Es el material súper suavecito. Está el mousse a la bolsita. Aquí está la que les digo que es plateadita. Ya les he enseñado la dorada en otros videos de Skid Madden. Y aquí tienen esta. Cadena. Correa angosta. Ojalá y tuvieran esta en negro. Porque ya llevo una cartera en negro. Para hacerle parecito a la bolsita. Estaría perfecta. Está también muy bonita. Pero creo que ya la han traído aquí antes. Sale a $45 dólares. Dos compartimentos a los lados. Cierra el centro. No, mis amigas. Aquí nos podemos andar todo el día mirando tanta bolsa. ¿Qué será? Yo la verdad no entiendo cómo es que hacen envíos de mercancía a diferentes tiendas. A unas tiendas casi no mandan. A otras envían de más. Miren. Concierra en la parte de arriba. Esta es una Tommy Hilfiger. Es de $33 dólares. Esta también se me hizo bonita. Miren los diamantitos. Casi segura que esta. Y mirado la cartera por ahí. $43 dólares por ella. Tiene cierre al centro. Dos compartimentos. Pero separados al lado. Pero para saber dónde miré la cartera. Eso va a estar difícil. Aquí tienen otra. Miren, es como la versión pequeña de la que acabamos de ver, ¿no? Es la versión pequeña de esta. Miren eso. Doble compartimento. $30 dólares. Y es correa ancha. ¡Qué bonita! Esta tiene diferente figura. Que la regular es de Yes. Cierra en la parte de arriba. Y sale a $40 dólares. Como que sí, ¿no? Como que esta está un poquito más alargadita hacia arriba. De Montana West. Ya rebajada. Era de $23 dólares. Y la tienen por $16 dólares. Compartimento aquí. En la parte trasera. Y cierre en la parte de arriba. Qué bonita. Y miren, The Blush Crush. El otro día les enseñó una con corazón. Esta tiene un moño. Y toda en rosadito. Parece que esta tiene cadena. Hasta la parte de arriba. Miren, aquí en las maletas. Tienen varios conjuntitos. Como estas de Calvin. Tienen la grande que sale a $75. Luego la pequeñita de $55. Y la mediana es de $60 dólares. Y luego tienen estas. Que son de Tommy Hilfiger. La super mega grandotota. $90 dólares. $60 la pequeñita. Y $65 esa. La de mero atrás está en $80. Así que de esta tienen cuatro tamaños. Qué bien, ¿verdad? Estas son de Rachel Zoe. Quiero decir que es la marca. Y las tienen también en diferentes tamaños. $70. Pequeñita en $40. Estrenando en la sección de edredones. Tienen bastantitos. Apenas el otro día. Que fue esta semana. Más bien esta semana. Se hicieron la rebaja de todo lo de casa. Y mucho edredón rebajó de precio. $45 por este King. Pero parece que aquí nos hicieron las rebajas. Son cinco piezas. Y luego tienen un Nine West. Que la cama se va a mirar así. Este sale a $45 dólares. Y es en tamaño Queen. Ay, me encantan en blancos. Este de la marca Anne Klein. Tamaño King. $33 dólares por él. Su camita se va a mirar así. Riquísima. Marca amarilla. Son cinco piezas. Y este color también está bonito. Como que le combina a muchas cosas. $37 dólares. Carl Langerfell. Tamaño King. Así se va a mirar la cama. Sale a $60. Ah, no. Son $55 dólares. Está bien, ¿verdad? Está muy, pero muy bien ese precio. Aquí tienen otro en King. De la marca Calvin. Todo blanco. Este sale a $38 dólares. Dice que es para todas las temporadas. Estas cinco piezas. $40 dólares en tamaño King. Marca Ofelia. En el mismo tamaño. $40 por él. Y este se va a mirar así la camita. En este en verdecito se miraría así. Está bonita. Y miren a las que les gusta lo floreado. En tamaño Full o Queen. Del L'Houlet Royale. $45 dólares por ese. Uno de Juicy Couture. Este parece que es tamaño Queen. Y estos salen a $45 dólares. Miren, otro Calvin. En King. También rebajado a $38. Ay, ese color está bello. Este video, mis amigas, casi se volvió pura bolsa. Pero miren, es que tienen bastante de qué escoger aquí. $55 dólares por esta de la marca Calvin. Tiene cadenita, correa angosta. Y es de doble compartimento. Es súper pequeñita. Luego aquí atrás está el señor Carlito asomándose. $45 por esta. Cierra aquí. Correa angosta. Qué bonita, ¿verdad? Precio original de ella, vamos a ver. $178. Y la tienen por $45. Luego tienen A-Spa. Que es de Ted Baker. Muy hermosa. $100 dólares por ella. Esta, la cadenita, es así hasta la parte de arriba. Luego una con naranjas, ¿o qué son? Sí son naranjas. Pero primero esta Michael Kors. $120 dólares por ella. Este es cartón. Es así de la parte de abajo. Y miren, es una Kate Spade. ¡Qué bella! ¡Qué bella para que la usen ustedes! Esta sale a $110 dólares. Yo sé que hay personas que son buenísimas para usar cosas así y saber qué usar ellas. Una Carl. ¡Ay, qué bonita! Es una carterita crossbody. $35 dólares por esta. Correa angosta. Y es solamente un compartimento. Luego aquí tiene una Calvin. Ven, que sale a $40 dólares. Este es así. Correa angosta también. Esta Michael Kors ya la conocemos. Creo que se las he enseñado en otras tiendas. Y aquí tiene una pequeñita también de Michael Kors. $90 dólares por ella. Para los que no les gustan las bolsas o las que no les gustan las bolsas, este video se volvió puro de eso. Hay mil disculpas. De todas maneras, sí las he sacado a mirar diferentes cosas en otras tiendas en estos días. Miren, $60 dólares por la Calvin. Correa ancha. Esta es como color beige. Y luego la tienen así en amarillo. $60 dólares por ella. Y es así en amarillo. Y luego, otro $60 en este color. Y luego tienen esta. Que es así. Pero creo que esta ya las conocemos. Estas dos. Son de correa ancha y son así. En color café oscuro. Y luego en este otro color. Miren, otra Kate Spade. $110 dólares. Compartimento del centro. Dos a los lados. Y la correa es así. El material es súper suavecito. Esta ya la conocemos. Esta Calvin no la conocemos. Pero es idéntica a esta. Y uno Michael Kors en verde por $80. Esta tiene compartimento con cierre en la parte de arriba. ¿Una carl? Sí, es carl. Miren. Así. Abre de aquí. Creo que abre de dos secciones. Así. Y luego de allí. Qué bonita. Esta sale a $80 dólares. Su correa así. Esta Calvin ya la conocemos. Y luego tienen estas otras. Y otra Calvin con compartimento en la parte de arriba. $55 por esta. Su correa de esta es así. Ancha. Esta es Michael Kors. Me encanta. Con correa ancha salen a $70 dólares. Este material es como tela. Luego la tienen en verde. Con la correa en gris. Pero creo que ya la conocemos. Y luego tienen esta en azulito. Pero la correa de ella. Uy, qué bonita. Es así. Delgadita. Sale a $80 dólares. Y a ver estas últimas que están aquí. De la marca Coach. $60 dólares. Y es en plateadito. Y la correa es ajustable. Así de la parte de arriba. Y una de $70. Kate Spade. Correa así. Y también ajustable. Y otra. De Kate Spade en $70. Correa ajustable. Y es angosta. Miren, aquí tienen al señor Carlito. $60 por esta. Tiene sus agarraderas en blanco. Y la amarradera. Fast Party. Qué bonita. Con el señor Carlito. Y asomándose. $90 dólares por esta. De la marca Kate Spade. Y es así. Michael Kors. Que ya la conocemos. Y esta de colores. Es Kate Spade. Correa semi ancha. Y sale a $80. Todo me gusta, mis amigas. Ay, esta pequeñita Kate Spade también. Muy hermosa. En negro. Con un compartimento. $60 por ella. Y otra. Que es así. Sale en $100 dólares. Yo quiero todo. Esta Kate Spade ya la miramos hace unos días atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!